¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay! Estoy contento porque seguro mis amigos de la quinta me van a dar mi regalito por fiesta. ¡Claro! Siempre los ayudo en su casa. Le pinto sus paredes, le arreglo la puerta, la chapa, el desagüe y nunca le cobro nada. Espero que me den mi regalito. ¡Ve! Justamente viene la chuchi cargando sus regalos. La voy a ayudar. Mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo... ¡Ay! ¿Por qué los peces beben tanta agua? El río se va a secar. Sí. Déjame ayudarte, chuchi. ¡Ay, mamá! Sí, gracias. ¡Ay, ya la Navidad! Yo no sé por qué todos los años nace el niño, así no lo van a dejar crecer. ¡Ay, su chuchi! ¿Cuántos regalos has comprado? ¡Ay, papá! ¡Ay, sí! He comprado regalos para todas mis hermanas. Mamá, tú sabes que yo tengo una hermana que está en Argentina y es bailarina. Sí, sí. Tengo una hermana que está en Venezuela y baila zarzuela. ¡Ahí está! Sí, sí. Tengo una hermana también que está en Calcuta y es este... Es una gran mujer. Gana bastante plata, pero no sé... ¡Ay, ay, ay, ay! No sé en qué trabaja. Sí. Oye, chuchi. Mamá, la maneja. Dime una cosa. ¿Y ya has comprado regalos para la gente de La Quinta? ¡Ay, sí, mamá! Para todos. No, no me he olvidado de nadie, de verdad. Eh, le he comprado para Lucía y el Cristian. También para la Eva y la Barcola. Hasta la... para la vecina del 303. O sea, no me he olvidado de nadie, Lucía. ¿Estás segura, chuchi? Que no te has olvidado de nadie. ¡Ay! ¿De quién? ¿De quién? De nadie. ¡Ay, ahora sí me hiciste dudar! A ver, déjame... déjame pensar. Sí, piensa un poquito, piensa un poquito. ¡Ay! No, no me he olvidado de nadie. Todos, a todos, le he comprado sus regalos. Yo nunca me olvido. Sí. ¡Ay! Ahora sí. Bueno, si tú lo dices... ¡Ay! ¡Sí, mamá! ¿Sabes qué? Lo digo con esta boquita de caramelo que es mía. Y de verdad, ahora ojalá que le gusten los regalos. Porque bien dice el dicho, ¿no? A caballo regalado es porque piedras trae. No, camarón que se duerme, no se le mira el diente. No, eh... Más vale el pájaro, hermano. Eh... ¡Ay! Bueno, eso quise decir, mamá. Sígueme, por favor. ¡Ay! ¡Ah! ¡Para aquí! ¡Gracias, mamá! De nada, Chuchi. Bueno, Chuchi se ha olvidado de mi regalo. Pero seguro que los demás no. Justo ahí viene Lucío con Cristian. ¡Ay, Cristian! ¡Qué alegría, mi amor! ¡Qué alegría! Ya estoy recontra cansada, mi amor. Está que me pesa la barriga. ¡Pero contenta, mi amor! Porque tú sabes que la Navidad es lo máximo para mí. ¡Cuántos regalos! ¡Qué tal lata, mamá! Oye, ¿sabes qué cosa es lo que me ha gustado de todo esto, Mavi? Sí. De verdad, que les compró su regalo a todos. ¡A todos! ¡A todos, mi amor! Porque yo adoro la Navidad. Tú sabes que la Navidad, mi amor, se parece a mí, mi vida. Mamá, ¿y por qué la Navidad se parece a ti? Porque la Navidad es para los niños y yo también, mi amor. ¡Ah, mamá, ya! ¡Ya, hombre! ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo estás, Cristian? ¡Ay, qué alegría! ¿No quieren que les ayude? ¡Para acá, para acá! Mi amor, danos la mano, por favor, porque estamos cansadísimos. ¡Ay, qué alegría! Todos los regalos que hemos traído, mamá, imagínate. ¡Qué bueno, qué bueno! Dime una cosa. ¿También le compraste los regalos para la gente de la Quinta? ¡Claro! Que hemos comprado para todos, porque tú sabes que Lucía de la Cruz se acuerda de todo el vecindario, mi amor. Tengo regalos para Evita, tengo regalos para Chuchi, tengo regalos para la Bruja del 303. Imagínate que tengo regalos hasta para la Chinchosa y la Barcola. ¿Eso es cierto? Sí, sí, sí. Ya no falta nadie, está todo. No falta nadie, ¿no es cierto? Mamá, que yo sepa... A ver, déjame recordar. Espérate, está el de la Chuchi. Está el de Eva. Está el de Barcola. ¡Ah, sí! Y el de la vecina del 303. ¡Está todo completito ya! ¡Está todo completito! ¡Está todo completito! ¡Están seguros que no les falta un regalito para nadie más! ¡Pero mi amor, cómo nos vamos a olvidar mamá! ¡Si nosotros con Cristian queremos a todo el vecindario! ¡Adoramos a nuestro vecino! ¡Dime la verdad Cristian, no falta nadie! ¡Amá, ya te estoy volviendo a repetir! ¡Chuchi, ya está su regalo! ¡Eva, está su regalo! ¡Barcola, está el regalo! ¡Y la vecina del 303! ¡Te lo dije, mamá, mi amor! ¡Ya ve, no falta nadie! ¡Ay, qué cansada que estoy! ¡Por favor, me ayudas! ¡Dame una manito mamá! ¡Claro, claro, vamos! ¡Vamos a guardar! ¡Ay, qué cansada que estoy, Cristian! ¡Por favor! ¡Ay, se revienta la pierna, mi amor! ¡Amá, amá, amá! ¡Recibe la mamá! ¡Amá, amá! ¡Yo te voy a dar la mano! ¡No siete entras y come la comida! ¡Yo lo conozco! ¡Pasa, pasa mamá, pasa! ¡Toma, Cristian! ¡Gracias, gracias de tu mamá! ¡Gracias! ¡Ciérrame la portita más bien! ¡Claro, claro! ¡Yo siempre haciendo todo! Bueno, Lucía también se olvidó de mi regalo, pero la señora Eva tiene buena memoria y ella seguro que me compró mi regalito. ¡Ya van a ver! ¡Justo ahí viene la tía Eva! ¡Sopa! ¡Le dieron al niño! ¡Eso es! ¡No se lo quiso comer! ¡Eso es! ¡Mamá! Eva, te ayudo con los regalitos. Por favor, mamá, por favor, si fueras tan amable. ¡Ay! ¡Qué cansancio! Pero por fin compré todos los regalos que tenía que comprar. ¡Eso es! ¡Y compraste todos tus regalos! Todos mis regalos y sobre todo de marca. ¿Qué es lo más importante? Todos mis regalos de marca. Por ejemplo, un perfume francés de marca. ¿Qué marca? Chanel. Una camisa de caballero de marca. ¡Eso es! ¿Qué marca? Giorgio Armani. ¡Eso es! Unos zapatos de mujer de marca. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Bueno, Eva, yo también tengo un reloj de marca. ¿Qué marca? ¡La hora! ¡Para! 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 Te cuento para ti solito. A ver. ¡A todos les he comprado regalos! ¡A todititos! ¡A todititos! Le he comprado a Chuchi, le he comprado a Lucía, le he comprado al Cristian, le he comprado a Barcola y le he comprado hasta a la vecina del 303. ¡Eso es! ¡Para! ¿Qué te parece? ¡Para! 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 ¿Qué pasa? ¡Para! 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 Me he olvidado de nadie. Oye, tú sabes de que estaba dudando que me olvidaba alguien, pero felizmente, gracias a Dios, tengo una memoria extraordinaria porque soy la gran, la gran Eva Ullón. Lo máximo es Suez! Y no me olvidó de nadie. Parcola, este, Chuchi, la vecina del 303, el Cristian, todos completitos. Así que de verdad. Mamie, mamá, por favor ayúdame porque estoy agotadísima y quiero poner mis pies en agua caliente, por favor. Por compaña. Cómo no, señora Eva. Yo como siempre ayudándolos a ustedes a hacer todas sus cosas. Muchas gracias, la. De nada, de nada. Parece que nadie se ha acordado de mí. Mi última esperanza es Barcola. Y seguro que ella sí me ha comprado mi regalito. Suerte que ahí viene Barcolita. Ay, Dios mío, he caminado más por el Mercado Central. Estoy cansadísima. Tía Barcola, te ayudo, tía. Te ayudo, te ayudo, tía. Mira la cantidad de regalos que he comprado. Estoy contenta, Dios mío. Oye, cómo se transfira. Ya saliste de los regalos, tía. Ya salí de todos los regalos, papito lindo. Este chiquito ese para mí. Y he comprado, he comprado, he comprado regalos para todos. Para todos. Mira, y especialmente para mis gatos. Como están enjaulados y están aguantados, tú sabes cómo están los animalitos. Este, les he comprado una gata para que pasen su noche buena. Pero tía Barcola, no es que yo me quiera meter, pero una gata para todos tus gatos. ¿Tú crees que la pobre aguante? Sí, porque es hidráulica. Claro, pues, hijo. Ay, Dios mío. Dime, Barcolita, y compraste los regalos para... Oye, escucha, para todos, por supuesto, para todos. Espérate que te pregunte, pedo. Perdóname, perdóname. Y para mí, sobre todo. No me falta nadie. Ay... ¿Qué pasa, mamita? Ay, mamita. ¿Vas a...? No te has olvidado de nadie. Espérate, déjame acordarse. Espérate, claro. Este... Este chiquito ya tiene dueños. Este chiquito ya tiene dueños. La Eva y yo. Y también a la... La mala mala de la Lucía también. Tú sabes que no estamos para pedir. Nosotros compraste su regalito también a la mala mala. Es Navidad y no podemos estar con trompeaderas. Que dime si te diré tú sabes. Está bien, yo decía nomás, yo decía. Bueno, te acompaño a tu puerta. Acompáñame, por favor, mamá, justo hoy. Sí, porque ya te olvidaste que ibas a hacer. Ay, ay, ay. Pasa, hijo, pasa, pasa. Aquí tiene, Marcolita. Tú siempre tan atento, papito lindo. Gracias, gracias. Ay, mi hijo. Nadie me ha comprado nada. Ahí viene la vecina del 303. Y de repente ella me da la sorpresa. Vecina, le ayudo a cargar su re... Dígame, ha comprado los regalos para la gente de la quinta. Vecina, por ahí no habrá un regalito para mí. Uno, dos. ¿Qué le pareció el gol de Paolo Guerrero? Tres, cuatro. Cierra la puerta. Vecina. Cinco, seis. Mira el crucifijo. Siete, ocho. Ellos no me han comprado nada a mí. Pero yo sí me acordé de ellos. Vecino, salgan un momento, por favor. Salgan, salgan. Salgan, salgan, salgan. Por favor, ¿qué te pasa? Ay, ¿por qué sigue el escándalo en Navidad todavía, mi amor? Bueno, vecino. ¿Qué pasa, mamita, por favor? Disculpen que los haya hecho salir de sus casas. Pero mañana ya me voy de viaje a pasar la Navidad con mi viejita en mi tierra. ¿Y? ¿Y? ¿Qué pasa? Ay, viaje a pasar la Navidad. Apóralme, papito, que no tengo tiempo, por favor. ¿Qué quieres? Y no quería irme sin entregarles estos regalitos que les he comprado. Más bien, no serán los regalos finos que ustedes compran, pero los he adquirido con mucho cariño. Para ti, chico. Este es para ti, Cristian. Lo que siempre comentaba que te gustaba. ¿A qué te refieres? Es delante, pero satisfecho. Cristian. ¿Para mí? Para ti. ¿Estás seguro, mamá? Es un chichobelo. Gracias, mi amor. Espera que crezca, todavía no le apliques. Eva. Ay, me muero. ¿Por qué? Barcola. Con todo mi cariño. Gracias, Dios mío. Humilde. Gracias, qué vergüenza. Vecina, el 303. Ahí se agarra, car... Son regalitos humildes, pero dados con el corazón. Bueno, vecino, yo me voy al centro a comprar lo que me falta para mi viaje. No, no, mamá, no te vayas. Y ahora, ¿cómo hacemos para reivindicarnos con mamá? ¿Cómo hacemos? ¿Saben qué pasa? Por eso es que él nos estaba preguntando, no nos dimos cuenta. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. ¿Saben qué, chicos? Vamos a hacer una cosa bien chévere. ¿Qué les parece si hacemos ahorita una chanchita? Ponemos cada uno nuestra plata y le hacemos un regalito. Sí, es un regalo. ¿Les parece o no les parece? Claro, yo creo que sí. Tenemos que reivindicar. En realidad, a mí, se me caería la cara de vergüenza, pero ya no tendría cara y sería una descarada. De verdad. No tiene razón. Ay, sí, pero... Bueno, ya, ya, ya. Es fácil, tranquilo, no va. Vamos a hacer una chancherita. Ay, no. Que no sé lo que más le gusta. Que no sé lo que más le gusta. En vez de una chancha, ¿por qué no hacemos un perrito que es más bonito? Oye, no, una chancha quiere decir que ponemos nuestra plata. No, no, una chancha es la colaboración. Pero tiene razón, mi Cristia, porque ¿qué le regalamos al mamá? Tiene que ser algo especial, mi amor. Ya me acordé, ya. Yo me acuerdo que él siempre soñó con tener un cajón. Entonces le regalamos un cajón. ¡Un cajón! Un ratito, ¿qué dice toda la vecina? ¡Un cajón! Sí, un cajón. ¿Estamos de acuerdo con un cajón? Ya, perfecto. Arranco la chancha contigo. Vamos, vamos, vamos. Suelta, suelta. Suelta, suelta. Suelta, suelta. Suelta, suelta. Suelta, por favor, Cristia. Ya está, listo. Repita la vecina, por favor. Amá, amá. Del vuelto, mi amor, del vuelto. No te hagas al estúpido, ¿ah? Pero, amá, ese es para la trampa. No te preocupes, después te voy a dar. Me pongo acá. Acá está, el de mi mamá y el mío. Está completo. Sí, eso es. Esto, evita, por favor. Eso es. Sí, dale. ¿Qué? Dale, pesica, ponle el billete. ¿A cómo estás cotizando el euro? ¡Eso es! Mira, escúchame una cosa, Eva. No te conviertas en Alfredo Benavides. Suelta, no más, suelta, no más. Suelta, no más. El poquito en Pío. Ya está, el poquito en Pío. Quédate con el vuelto. Ay, de a tres, de a tres, está bien. Esto de acá sale, ¿ah? Esto, no te me hagas la loca. Ay, papito, tú sabes que estoy aguja y el domingo estoy haciendo yo mi pollada, mi gatada. No, no me vengas con tu gatada ni tanta vaina. Ya, suelta, suelta. Ay, Dios mío. Mira, sencillo, sencillo, vas a ver, ¿ah? Ay, qué antiguo tu monedero, hija de verdad. Es una mediecita que... Ya, suelta, ya, suelta, ya está, ya está. Sumad, estas monedas son de tu época. Terminando la grabación me lo devuelves. Ya, ok. Esto, vecina. Vecina, por favor. La chanchita para... Ah, está pelando, está pelando. Ya, suelta, pues. Ya está. Ha venido el PlayStreet. No hay vuelto, por si acaso. No hay vuelto, ¿ah? No hay vuelto. Ya está. Listo. Ahora sí. La chanchita, mi amor, listo. Ya está la chanchita, está todos listos. Ahora sí. Ahora sí. Con esto ya sale sobrado para comprarle su cajón. Le compramos su cajón. Para comprarle una... Un ratito, por favor. ¿Qué cosa? No. Suelta. No, aguanta. Suelta. Evita. Eso es, suelta. Pero, por favor, ¿qué pasa, Eva? ¿Tú crees que iba a ser tan tonta a dejar que él vaya a comprar las cosas? Pero, Evita. Permiso. Oye, pero ¿por qué no confías en mi hijo? Si mi hijo ha sido tesorero en el colegio. Claro. Yo he sido tesorero, pues, en el colegio. Ay, sí, perdón. Ay, Dios mío. Yo creo que la persona indicada para comprar el cajón de mamá es Chuchi. ¿Qué? Ah, sí. ¿Están de acuerdo que sea Chuchi o no? Bueno, ya está bien, pues. Yo creo que sí. Ya sé que lo compré con tiempo, mi amor. Es la primera vez que soy la ganadora. Ya que sé, ya pues. Chuchi, acá está el dinero. Ya no hay problema. Perfecto. Tú eres la encargada. Sí. Eres la encomendada en la misión de comprar el cajón de mamá. Exactamente. Ay, sí. Yo le compro el cajón. No te preocupes, chicos, que yo en tres horas regreso, voy y con mis mismos pies que fui, regreso. Entonces quedamos así, en tres horas, digamos, en tres horas que volvemos a juntar aquí. Perfecto. Vamos, vamos. Sí, sí. Perfecto. Ahora sí, vamos. Que sea un cajón bonito. Ya ve, por favor. Por favor, hay que ver. Cuéntame. Ay, qué alegría, Chuchi, dime, mi amor, y probaste el cajón antes que lo envuelvan en papel de regalo, porque como tú sabes mi vida, todo el vecindario ha confiado en ti y nadie se ha visto el cajón, mi amor. Exactamente. Ay, gracias por confiar en mí, sí lo probé. Y no se preocupen, me dijeron que era el mejor y el más caro. Ay, qué maravilla. Mejor que pasa. Me encantó que ella es lo más caro, me parece, pero está bien. ¡Eso es! Qué bueno que le hayan traído su regalo, porque mire, justo ahí viene el mamá. Ahí viene el mamá. Ahí viene el mamá. ¡Mamá! 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 ¿Cómo? ¿Qué pasa? Bueno, vecino, me venía a despedir por última vez. No, 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 no. Nada. No. Me voy aquí a la avenida Tocongo a tomar mi maleño. ¡No, no, 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 no! ¡Mamá, por favor, mamá, 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 mamá! Mira, mamá, eso es. No queremos que te vayas todavía porque tú, mamá, nos has dado una lección de compañerismo a todos nosotros. Exactamente. La pura verdad. Y de verdad nos hemos sentido tan mal que queremos subsanar nuestro error, mamá, por favor. Así es. No te vayas. No te vayas. Entre todos hemos hecho una chanchita y te hemos comprado este regalito para ti. ¡Claro! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Déjame ahí! ¡Claro, mamá! ¡Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra! Este regalo es para mí. ¡Claro, mamá! Nosotros sabíamos que tu sueño era tener un cajón, mi amor, así que llegó el momento de que tengas tu cajón. ¡Eso! 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 Y yo, y yo, y yo, te compré, ah, el cajón, sí, ah, 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 ah! ¡Ay, es Cristian, por favor, comporta, títe escuchar esto! ¡Qué enfermo, ¿qué eres? ¡Ay! ¡Que lo abra, que lo abra, que lo abra! ¡Rompe el papel! ¡Puedo abrirlo! ¡Rompe el papel! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Eh! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¿Qué es esto, por favor? ¡Chuchi! ¡Has comprado un cajón! ¡De fruta! ¡Te he hecho, Chuchi, por favor! Ustedes me dijeron un cajón, pero no me dijeron de fruta o sin fruta. ¡No! No era ese cajón, era el cajón para tocar. ¡Claro, mi amor! ¡Claro, mi amor! ¿Cómo se te ocurre? ¡No lo puedo creer! ¡¿Cómo vas a hacer eso?! ¿Y ahora cómo vamos a salvar esto?! ¡No, no, no, no! ¡A mí que me vuelva mi plata! ¡A mí no va a entrar! ¡No, no! ¡Un momento, muchachos! ¡Un momento, tranquilos! ¡Qué vergüenza, por favor! Lo que vale es el esfuerzo que hizo Chuchi para comprarme mi regalo. ¡Sí! Lo que se valora es el cariño que han demostrado tenerme. Y eso es lo más importante para mí, amigos. Que esta Navidad nos encuentre unidos, llenos de paz y de alegría. Y si no hubo plata para comprar un regalito, no importa. Pues el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos es un cajón... Ah, no, es un cajón de... ¡Es el amor y el buen ejemplo! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! Muchachos, que empiece la jarada. ¡Ey, ey, ey!